Sí, por suerte la federación sigue su marcha, el presidente nos está movilizando todo el tiempo, Julio Miggens, la verdad lo que está laburando este muchacho es impresionante y bueno, estaba pedido una reunión con las autoridades municipales, se hizo la presentación formal de la mesa directiva y bueno, en eso que estábamos en la reunión presentando, el intendente decía así, porque yo reconozco el fomentismo, bueno, vamos al grano, dijo Miggens, necesitamos esto, 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 tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con el agua corriente, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de tránsito, pará, pará. Bueno, lo cierto es que Miggens asume en la federación en un momento donde hubo casi muy seguido tres grandes tormentas en Junín que dejaron gran parte de la ciudad sin servicio eléctrico, sin alumbrado público y sin agua corriente, porque Junín tiene una característica, por suerte tenemos mucha cantidad de población servida con agua corriente y cuando se corta el alumno las bombas no funcionan, así que una de las cosas, que te lo cuento como primicia, el municipio nos confirmó que durante este año en un montón de pozos de bombeo de agua corriente va a haber grupos electrógenos que van a funcionar cuando se corte la luz. Lamentablemente es una inversión porque el servicio eléctrico todavía no funciona como debe, EDEN nos está mostrando todo el tiempo obras que están haciendo, la movida de muchos vecinos quejándose está dando resultados, pero falta mucho, había mucho atraso en obra de mantenimiento y renovación de líneas. Y bueno, lo cierto es que la reunión fue muy buena, hubo una gran presencia de la comisión directiva, el presidente nos insiste todo el tiempo, estemos todos en cada reunión, nos llama. La verdad que yo estoy gratamente sorprendido por el tiempo y la pasión que le dedica Julio Míguens a la federación y hay una oportunidad de que la federación en este tiempo que viene sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de los juninenses, de eso se trata. Bien, bueno, me quedo con algo que recién mencionaba, este tema de los reclamos, por suerte viene mencionando, digo, muchas veces no tendríamos que hacer reclamos, los vecinos hay cosas que se tienen que hacer por monotus propios. Eso es verdad, pero Junín tiene una tradición y una cultura de un fomentismo potente, fuerte, participativo, y lo cierto es que vos no podés esperar que las empresas como EDEN sepan de memoria o con un radar automático a dónde hay falencias de servicio. Uno mágicamente cree que debería saber EDEN, EDEN sabe muchas cosas pero hay pequeñas cosas que no las saben. Ayer estuvieron directivos de EDEN en el barrio La Merced y Los Almendros mostrándonos las obras que había, que se han hecho muchas, se han cambiado postes, instalaciones, se han hecho puentes para evitar cortes de luz en momentos de crisis, pero lo cierto es que hay vecinos que tienen 160 voltios, o hay vecinos que tienen 260 voltios, teniendo que haber 220, y eso se lo transmiten los vecinos. Ahora ha cambiado algo que por suerte también es muy bueno, que desde que hubo estos eventos últimamente y con la actividad de julio, lo que pasó es que prácticamente cada barrio tiene un referente que se comunica con la federación y con EDEN casi en forma instantánea y ahora tenemos teléfonos que nos atienden. Antes era un contestador automático y ahora por suerte nos están empezando a atender.